El fuego está encendido en el altar de Dios No se apagará nunca, continuamente arderá El fuego está encendido en el altar de Dios No se apagará nunca, continuamente arderá El fuego siempre arderá, continuamente en mi ser Y nunca se apagará, jamás, jamás Siempre la leña pondré, por las mañanas sobre la luz Para que el fuego jamás, jamás, se pueda apagar El sacerdote pondrá, por las mañanas la leña Sobre el altar quemará, el sacrificio de paz El fuego está encendido en el altar de Dios No se apagará nunca, continuamente arderá Y el fuego siempre arderá, continuamente en mi ser Y nunca se apagará, jamás, jamás Siempre la leña pondré, por las mañanas sobre la luz Para que el fuego jamás, 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 se pueda apagar Jamás, jamás, jamás se podrá apagar Si el fuego está sobre mí, jamás, 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 jam Mamá se podrá apagar Mamá se podrá apagar Mamá se podrá apagar Si el fuego está sobre mí Mamá se podrá apagar Tu espíritu